Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Les dije que tu amor me hizo tanto daño Que aún no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Que cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Tu beso te dio y le correspondía Después te perdiste en tus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Que cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Tu beso te dio y le correspondía Después te perdiste en tus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Live conmigo Llega La 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 Gracias por ver el video.